Ok, este es un disco que lo canta Edwin el Maestro Y ha tenido mucha aceptación en el público Entre todos los seguidores del Príncipe Amigo, padre Jason, el chino perreo Y padre William Reco y el medido de ambas surto Le dicen corazón herido Dice, vamos a seguir gozando Vamos a seguir bailando Vamos a seguir, vamos a seguir Vamos a seguir ¿Cómo? Corazón herido A Gabriel los chicos perros A Gabriel los chicos perros Y a Blanco Maldorado Me escribiste una carta diciendo Que ya no te quería Y a mí no me amaba Y yo A losa, osa o algo Guapera Geribarra Corazón herido A Gabriel los chicos perros Escribiste una carta diciendo Que ya no me querías Que ya no me amaba Antonio Benquiseu Saluda a Margari Barra Margari Geribarra Me escribiste una carta diciendo Que ya no me amaba Que ya no me querías Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Y yo Con los ojos ahogados Y lo que decía No me pude entender Y yo Gozando por la tropilla Del príncipe Los chicos ¡Lay! ¡Dele querida! Tú sabes Que siempre Te fui fiel Yo te enseñé Que ya no me amaba Que ya no me amaba Pablo Emilio Ibarra En la jugada con las luces Pablo Emilio En el príncipe Saludamos a los chicos Playboy Siempre te fui fiel Pero te añade a él Hoy en especial Al popular Gabriel En el príncipe Saludamos a los chicos Playboy En especial Al popular Gabriel Y saludando a mi suegro Yo espero Que me comprendan Lo que voy al rincón Por todo No es fácil Lo que he vivido Yo me siento herido Hoy en el remate No es fácil Vivir lo que he vivido Hoy yo me siento herido Por lo inesperado Hoy en el año de Barreto Demante de Santander Ibarra Lumeri Saludame A Ulice En el encanto Ay Ay Bueno, hermano No sé que tú estás allá Está sabroso Está delicioso Tú la estás gozando También allá arriba Guapéa, manquiloconde No es fácil vivir lo que viví No es fácil pasar lo que pasa Y yo tengo el corazón Eres Osalio El tonigote El tonigote El príncipe Soy yo No te confundas Aquí está El verdadero El trono El trono Príncipe De Andervi Igama Ibarra Vale Guapéa 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 Otro pe Y tiene vido Es que chicas La corona El príncipe El heredero del trono El del sos Y el perreo Efectivo No es fácil ni lo que vivimos